Golfo Vilchis, el Pípila, precisamente, uno de los refuerzos bomba que tiene este equipo. Se apoya atrás. Vendrá el cambio de juego con Ernesto Sosa, que hoy lo vemos cargado más hacia la banda derecha. Servicio al área, el intento de remate por parte del tanque de las Vilchis... ¡Gol! ¡Apareció el Pípila! Peleando finales, siendo campeón incluso. El tanque le puede pegar, pierna derecha, más ganada más. Recorte dentro del área. ¡Penal! ¡Penal! ¡Ay, penal! A cobrar el ex de las Águilas a la América. Vamos a ver, por lo que la gente ha venido, Michael Arroyo a cobrar con pierna derecha. ¡Gol! Pero acá no da por vencido el equipo hermano Díaz González. Se alarga un poco la pelota, la va a alcanzar. Puede buscar la individual o el intento de servicio. Allá va, pero Osmar Mares hace lo suyo. La diagonal, la barrida de Osmar Mares. Me parece que podría ser penal, ¿eh? Está marcando penal la banderada. Josgar Gutiérrez en la portería. Este orzal número dos a cobrar con pierna zurda. ¡Gol! 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 ¡Gol!